Bien, eso en cuanto a la instalación. Luego, la ruta de los archivos también cambia un poco, pero el funcionamiento es exactamente igual. Con lo cual, todo lo que voy a decir ahora, los conceptos son los mismos que Fly Simulator, lo único que va a cambiar es la ruta. Bien, casi todos prácticamente sabéis que el archivo de configuración, el famoso archivo de configuración donde se guarda todo, estaría en la carpeta de usuarios. Luego entraríamos en la carpeta con nuestro nombre, que en mi caso es RQtanda. Después entramos en la carpeta AppData. Ya sabéis que esta carpeta está oculta por defecto y por lo tanto tenéis que mostrar archivos ocultos en el explorador de Windows. No voy a entrar a explicar esto en detalle, eso ya lo podéis buscar en muchos sitios. Luego entramos en la carpeta Roaming y aquí normalmente iríamos a buscar la carpeta Microsoft o Microsoft, donde estaría dentro de Fly Simulator. En nuestro caso, como el desarrollador es LockheedMartin, tenemos que entrar en la carpeta LockheedMartin y de nuevo, normalmente después de Microsoft FSx, nosotros ahora centramos en Prepare3D, en mi caso la versión .2. Voy a poner aquí la ruta para que se vea en grande. Luego en el vídeo, como veis, aquí sería vuestro nombre de usuario y cambia, que normalmente, ya sabéis que normalmente aquí la ruta tendríamos Microsoft FSx y ahora cambiaremos por LockheedMartinPreperCity. Exactamente lo mismo va a pasar con el archivo de configuración de rutas de escenarios. Ya sabéis que los escenarios están en ProgramData, lo mismo, exactamente igual para Microsoft, perdón, que la carpeta anterior, que es AppData, que está protegida, está oculta. Y luego dentro, pues lo mismo, en lugar de entrar en la carpeta de Microsoft, que es donde estaríamos normalmente, tenemos otra que es LockheedMartin, Prepare3D y aquí es donde tendríamos las carpetas de escenario. De nuevo lo pongo aquí y pues igual, aquí en ProgramData normalmente, bueno, exactamente igual, lo copio de aquí, lo copio de aquí porque sería exactamente lo mismo. En el archivo de los escenarios se llama exactamente igual, es scenery.cfg y el contenido del archivo de escenario es exactamente igual, con el mismo formato. Un pequeño comentario, aquí estáis viendo que el archivo cfg lo estoy abriendo con una aplicación que se llama Notepad 2. Es muy sencilla, pero a mí que programa en página web y hago ciertas cosillas, me viene muy bien porque, como veis, va marcando las distintas secciones en distintos colores y así los archivos de configuración luego resulta mucho más fácil encontrar cada apartado. Bien, comentar que antes se me olvidaba que en el archivo de configuración de Flight Simulator, entramos de nuevo aquí en AppData, Roaming, LockheedMartin, Prepare3D, que el archivo de configuración ya no se llama FSX.cfg, sino que se llama Prepare3D.cfg, como sería también de esperar, ¿no? Como sería lógico el archivo de configuración es este en lugar de este archivo de configuración. Todo esto lo estoy explicando porque, evidentemente, antes o después vamos a tener que entrar y hacer modificaciones. Por lo tanto, conviene saber esto, que es exactamente igual, lo único, como digo, que cambia los HeedMartin y el archivo de configuración. Si abrimos el archivo, los apartados son exactamente iguales, que no hay prácticamente ninguna entrada nueva con respecto al archivo de configuración de Flight Simulator.